Con un acto de bienvenida liderada por la rectora de Huracán, doctora Altajúquer y autoridades del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA, se llevó a cabo la presentación de los pares evaluadores, quienes constatarán que esta Casa de Estudios Superiores Interculturales cumpla las obligaciones mínimas constituidas en la Ley 704. Realmente, doctora Maribel, es un honor tenerla usted aquí y a los compañeros y compañeras que la acompañan. Es un proceso realmente importante para nosotros, especialmente por el tipo de universidad que somos. Nosotros hemos dicho siempre, verdad, queremos ser evaluados. Tienen acceso a cualquiera de nuestras infraestructuras, verdad, porque de eso se trata para nosotros el proceso. Un proceso donde realmente pueden ver qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que no hemos hecho tan bien. Y que este es un proceso de acreditación, pero que estamos seguros que estamos en la capacidad de poder resolver. Hemos querido comenzar con una frase occidental, rectora. ¿Qué? Una frase que dijimos hoy en la mañana la quiero repetir y también voy a cerrar con otra frase occidental, no a propósito, sino porque contextualiza lo que nosotros queremos hacer, lo que aspiramos y lo que queremos hacer. En la mañana decía John, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y a partir de esa cita podría iniciar, es decir, que este proceso que vamos a iniciar obedece a lo que hemos hecho día a día desde un periodo que se ha instaurado, diría yo, la cultura de calidad que se está entabrando tal vez la cultura de calidad que inició en el 2013 con el proceso de autoevaluación para mejora de forma obligatoria, que concluyó el 2019, en el cual las instituciones de educación superior realizaron su proceso de autoevaluación e informaron anualmente cómo ejecutaron su plan de mejora. De las 55 instituciones que iniciaron el proceso, solamente 6 universidades concluyeron en 5 años, como establece la ley. Entre estas universidades que entregaron en tiempo y forma está la Universidad Intercultural Huracán, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Huracán. Fue la primera universidad que entregó en tiempo y forma, en conjunto con esas otras 6, 4 universidades del CNU, incluidas ustedes, y dos universidades privadas. Estamos en un momento histórico en la vida y la educación superior. El 14 de octubre se aprobó la reforma y adicciones a la ley 704 y está en proceso de publicación. Ya está como iniciativa para firma del presidente de la república. Bueno, en este caso hemos seleccionado cuatro pares nacionales. Siempre enviamos los currículum de los pares y decimos ya son las personas. Las universidades objetan o no objetan. En el caso de Huracán no ha objetado a ninguno de los compañeros pares. Quiero agradecerle la confianza plena que le ha depositado al consejo. Por tanto, la responsabilidad de los pares es aún mayor porque cuando hablamos de verificación comprobamos. Cuando queremos hacer ahora la transición, que es lo que voy a decir, lo que sigue. El complemento de los mínimos de calidad desde la reforma, establecido en la verificación actual, puede reconocerse técnicamente como una acreditación de mínimos de calidad, lo cual beneficia a las instituciones. Esta acreditación de mínimos sienta la base para que la acreditación institucional pueda realizarse inmediatamente para las instituciones que están listas para estos procesos. Si alcanzan una calificación de excelencia, la institución continúa en su proceso de acreditación institucional. Hemos, le hemos también reiterado a las universidades, a las máximas autoridades y sería beneficioso que la universidad complete el proceso de acreditación. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina está comprometida con la calidad y pertinencia educativa. Por ello, se ha preparado para presentar sus evidencias y demostrar su importante caminar en la educación superior de la costa caribe de Nicaragua. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.